Se realizó una capacitación en el sistema de gestión educativa 3.0 a todo el personal jerárquico del Ministerio de Educación. Este sistema que nos pidió el gobernador Alberto Rodríguez Sá desde hace unos años que lo implementamos en San Luis, lo venimos trabajando desde el año pasado y ya este año va a estar operativo en todas las escuelas estatales para que los docentes con las tablets que se les entregaron puedan tomar asistencia a todos los alumnos de San Luis y podamos tener el porcentaje de asistencia de todos los chicos de la provincia al momento online automáticamente. Esto va a poder hacer un seguimiento ya sea por la totalidad de los alumnos de primario y secundario que asisten por día, como así también por departamento, por localidad y por escuela y por división obviamente. Esta es una tarea que directivos y docentes vienen realizando de manera manual y a través del TRAMIX desde hace años, fueron modificándose los sistemas y actualizándose, pero toda la información necesita cada vez mayor precisión para la toma de decisiones fundamentalmente. Entonces el sistema nos permite conocer en la integralidad un establecimiento, poder ubicar con todos los datos que hacen a su ubicación, las estructuras curriculares aprobadas que se están aplicando en los distintos niveles de enseñanza que tengan y de obligatoriedad. Pasamos también por la carga de los docentes del sistema, nos permite saber que son titulares, si hay alguien con licencia quien los cubre, decreto de designación, espacio curricular en el que se está desempeñándose. Y terminamos en lo que hace a la gestión de alumnos con cuestiones de matriculación y exigencias vinculados incluso al sistema de salud, del control de niños sanos y cuáles son las exigencias que el niño debe cubrir y agilicen la presentación de documentación papel, digamos, con las cuestiones básicas que además año a año quedan registradas en el sistema sin necesidad que el tutor deba volver a presentarlo, salvo la validación nuevamente de los datos. Nosotros como Ministerio de Educación nos va a dar muchos beneficios el empezar a poder digitalizar todo lo que es el sistema educativo. En realidad desde el sistema de gestión 3.0 lo que nos va a permitir tener un panorama mucho más amplio de todo el sistema en cuanto no solamente a alumnos, docentes, sino también establecimientos. Otro de los beneficios es que va a facilitar a los docentes todas las tareas administrativas dentro de la escuela. Dentro del sistema de gestión educativa se carga lo que es la POF, la planta orgánica funcional que tiene directivos y docentes y también la POFA que es la planta orgánica funcional administrativa que son los no docentes, es decir, administrativos y maestranza. Es decir, toda la información del sistema de las escuelas, del sistema educativo va a estar concentrada en este sistema de gestión y a través de tableros de comando, tableros de información, se van a poder tener datos actualizados de los diferentes indicadores. Un beneficio muy importante que vamos a tener es todo el historial académico de los chicos y este sistema va a sumar además la toma de asistencia, por lo que si tenemos casos de chicos con riesgo de deserción, el sistema los va a detectar, lo que nos va a permitir a nosotros como Ministerio de Educación poder hacer un seguimiento y un acompañamiento en casos específicos y evitar las posibles deserciones. Digamos que nos agiliza y nos permite a nosotros tomar decisiones en cuanto a creación, cargos vacantes, matrícula, etcétera, en toda la provincia y poder ver de manera diaria en el sistema la actualización de la información que antes se presentaba trimestralmente. Entonces, esta información que se recababa y que uno esperaba el dato actualizado y en algunos casos se hacía pesado o engorroso su evaluación, trasladarlo a un sistema mucho más ágil, bueno, nos facilita también la tarea al Ministerio en la toma de decisiones y en saber dónde estamos necesitando tomar algún tipo de precisión en cuanto a designación de docente por cargo vacante o vacante de alumno en la escuela, etcétera. Comenzamos ahora este proceso de capacitación, ya se han relevado los datos en la mayoría de los establecimientos, o sea, hay una gran carga de datos de docentes, de datos de alumnos que van a ser precisados y hay escuelas que ya han estado trabajando en el sistema el año pasado y bueno, esperamos sumar a todos y de esta manera, bueno, contar con datos fidedignos a la hora de tener que resolver alguna situación en alguno de los establecimientos de la provincia. Este sistema obviamente abarca todas las escuelas de San Luis, en esta primera etapa están todas las estatales, autogestionadas, escuelas generativas, escuelas públicas digitales y escuelas públicas digitales para adultos y en la etapa, en este año se van a incorporar aquellas escuelas privadas que deseen tener este sistema de gestión educativa. También vamos a trabajar en los datos de calificaciones para terminar a fin de año con el boletín digital de las escuelas.